Esta fue una de las primeras fotos que hice de vida salvaje y tres años después tomé esta foto de la misma especie Sin embargo, noten la gran diferencia entre una y otra La última se ve mucho más llamativa, el sujeto resalta mucho más y se ve más profesional Y si bien la mayoría de aciertos se logran al hacer la foto en el terreno algo que te puede salvar o destruir tus fotos es sin duda alguna la edición Y lo podemos comprobar mirando el antes y el después de esta misma foto Cuando el crudo se ve más natural que la edición, algo estamos haciendo mal Y ese algo es precisamente de lo que vamos a estar hablando en el video del día de hoy Hoy quiero compartirle los 5 errores más comunes que cometemos a la hora de editar nuestras fotografías y hacer que tus capturas mejoren mucho más sin hacer ninguna aberración y echar a perder tus fotos favoritas Antes de comenzar quiero aclarar que la edición de la fotografía es algo completamente subjetivo Cada cual va a tomar fotos y editarlas a la manera que a uno le guste Hay muchos fotógrafos de naturaleza por ahí que editan muchísimo las fotos y otros no tanto Yo en lo personal me considero que me encuentro en el medio de esos dos Quizás tirando un poquitico más para los que no editan tanto A mí en lo personal me gusta sacar las fotos lo mejor que pueda desde la cámara Pero ojo, también hay que revelar y retocar todas esas fotografías Porque recuerden que la mayoría de nosotros hacemos fotos en crudo Entonces como la foto está cruda hay que cocinarla un poquito Hay gente que modifican prácticamente toda la fotografía Le cambian el fondo, le meten iluminación, le hacen brillar los ojos, le hacen brillar el pelo A mí en lo personal no me gusta ese estilo Y lo que me gusta es que mis fotografías de naturaleza se vean precisamente naturales Ya con esto aclarado ahora sí comencemos con esos errores El primer error que más he notado y que yo personalmente cometí muchísimo Es modificar demasiado los tonos de color de la vegetación y de los animales Al principio es normal que queremos sobresalir tanto Que hacemos este tipo de cosas buscando un look artístico y diferente Pero lo que yo les recomiendo es mantenerse fiel a los tonos naturales Yo siempre trato de buscar el contraste entre el animal y el fondo Si el animal tiene tonos cálidos yo tiro los verdes un poquitico más fríos Y pues bueno ya la saturación la subo o la bajo a mi gusto Igual bien sutil sin pasarme demasiado Y en cuanto a los tonos de los animales prácticamente no los toco Siempre trato de usar un balance de blancos adecuado desde la cámara Y ya cuando vengo a la edición le subo un poquitico la saturación pero no mucho Y los tonos como tal nunca se los toco Error que cometí muchísimo en mi pasado buscando ese look artístico El segundo error grave es no saberle dar nitidez a tus fotos De la manera correcta Uno de los aspectos principales que tengo en mente a la hora de editar mis fotos Es que el sujeto sobresalga bastante para darle protagonismo Y algo que hacía muchísimo en el pasado era coger las barras de clarity y nitidez Y reventarlas al máximo Y lo que pasa con esto es que aparte de hacer una chapucería Es que le estás dando nitidez artificial a toda la foto por igual Haciendo que se mezcle uno con el otro y que el sujeto pierda protagonismo De la forma en la que lo hago ahora es dándole nitidez a solamente las partes Que están supuestas a verse nítidas de la foto Utilizando un pincel de esta manera voy seleccionando solamente las partes Que están supuestas a ir nítidas de la foto Entonces vengo aquí a donde dice nitidez o sharpness Y le subo un poquitico, no tanto, simplemente más o menos por ahí Y de esta forma hacemos que el sujeto sobresalga mucho más de su entorno Sin hacer que este se mezcle con el fondo y hazme ahí una chambona Error número 3, el horizonte torcido Este también lo he visto en muchas fotos buenas y tiene una solución súper sencilla Aquí tenemos esta bella foto de esta águila pescadora al amanecer en hora dorada Y aunque no lo parezca este horizonte está torcido Para mí la forma más fácil y sencilla de arreglarla es venir aquí a la herramienta de cropear Aquí podemos ver como esta línea que está por aquí no coincide con esta No están perfectamente paralelas y lo que yo hago es seleccionar esta reglita que está por aquí Y marco de esta manera donde debería estar el horizonte Y él automáticamente te va a corregir el horizonte y te lo va a poner bien alineadito Y hablando de cropear, el error número 4 es precisamente no saber cropear correctamente tus fotos Pienso que en la fotografía de vida salvaje es súper necesario recortar tus fotografías Ya que muchas veces no contamos con el acercamiento ideal con el animal También las acciones pasan súper rápido y no tenemos el control para encuadrar y lograr composiciones bonitas desde la cámara Por eso es importante saber recortar lo necesario para darle ese toque perfecto a nuestras capturas Yo lo que hago es ver si mi composición se ve mejor horizontal o vertical Y ya esto depende de la acción o de la forma que tenga el animal Si es un ave que está posada como este búho que estaba aquí durmiendo con su comida ahí asegurada para después Me gusta hacer un encuadre vertical ya que precisamente el búho, la forma que tiene, es como más vertical Pero si el ave se encuentra volando de un lado a otro como este hermoso pico de espátula Me gusta más hacer una composición horizontal Yo siempre lo que hago es venir aquí a la herramienta de cortar y editarlas con un formato de 4x5 Que son las medidas estándar para Instagram, que es donde yo voy a estar poniendo mi fotografía Y bueno, también para páginas web y subirlas en un cuadrito como estas que están aquí atrás También el 4x5 funciona muy bien Le pongo estas medidas y entonces aquí ya recorto a mi gusto Recuerde no pasarse tanto con esto ya que las fotografías mientras más recortas más detalles pierden Entonces, lo necesario Y el error número 5, este definitivamente te puede salvar o destruir tus fotos Y es no saber utilizar correctamente las máscaras A medida que he ido editando más y más fotos Me he dado cuenta que uso mucho más las máscaras que los parámetros generales Toda esta primera sección prácticamente ya ni la uso Lo que hago es venir aquí por arribita y tocarle sutilmente ahí algunos parámetros Para darle como que un poquitico más de contraste a mi foto Pero bien poquito Y lo que hago básicamente después de cropear es venir directamente hasta aquí abajo Donde están los tonos, saturación y luminancia de cada color por separado Para crear como ese mood, ese estilo que me caracteriza ¿Por qué? Porque la magia está en las máscaras Y precisamente las que más utilizo son la de seleccionar sujeto Seleccionar fondo El pincel Y esta que es como un gradient en forma circular Esto me sirve para dar contraste y crear ese efecto como tridimensional Y hacer que el sujeto sobresalga mucho más del fondo Si están interesados en aprender cómo es que yo uso cada una de estas máscaras en un tutorial Por acá arriba Les voy a estar dejando un video que hice hace un tiempo en el cual te explico esto paso a paso Pero bueno Uno de los errores más comunes que veo es abusar de estas máscaras He visto muchas fotografías en las que seleccionan al sujeto Y le suben la exposición demasiado Que se nota a la legua que está súper editado Logrando de esta manera un look bastante amateur O también oscureciendo el fondo a un nivel que prácticamente ya no se ve natural La técnica es utilizar cada una de estas herramientas de forma muy sutil Para sobresaltar ciertas partes de tus imágenes Antes de terminar el video quería mandarle un saludo desde aquí a Juan Restrepo Y a TheGamerLuisao por hacerse miembro del canal Por si no lo saben cada vez que alguien se hace miembro del canal Les voy a estar enviando un saludo en mis videos Junto con otros beneficios que van a tener si se hacen miembro del canal Así que desde aquí les mando un saludo y muchísimas gracias por apoyarme Y otra cosa que hago muchísimo es limpiar mis fotos Eliminando todos esos elementos que distraen bastante Utilizando Adobe Photoshop La verdad es que hay un montón de formas de hacerlo Y en este video de aquí te enseño paso a paso Como uso todas estas herramientas para limpiar mis fotos Y que se vean bastante placenteras Así que bueno, si están interesados, nos vemos por allá Y yo como siempre, nos vemos en el próximo video Chao, chao